Pero si fuera Carlos Morrison diría como... Cuando sienta el boom de este perreo intenso Cuando sienta el boom de este perreo intenso Zúmbame el ritmo, cabrón Entonces tú me pichados Ahora yo pichado ¡Busanzas! ¡Busanzas! ¡Gaby! ¡Hemos regresado! ¡Busanzas! ¡Busanzas! Presentado por nosotros y Casa Comedy TV Bienvenidos a otro episodio de Busanzas No estamos diciendo que esté bien salir Nada más estamos haciendo esto por el beneficio del programa Y para que ustedes se diviertan más Bueno, estamos no infectados, no hemos salido, no nos hemos cuidado Solo estamos aquí en la oficina ¿Y por qué nos estamos excusando? A nadie le importa Este programa es un programa en el cual ustedes Nos comparten sus dudas, nos preguntan consejos Y nosotros tratamos de no ayudarlos De la mejor slash peor manera posible Comenzalos, primera pregunta ¿Cómo saber si mi ex es tóxico con una probeta? Así le metes la probeta Le metes la probeta del culo y le dices A ver, tose Como de embarazo Debería haber una prueba de embarazo Pero para gente tóxica Y se la pones así en el... Iba a llegar alguien así y todos Adivinen qué, oigan ¡En marzo voy a ser tóxica! Voy a tener una relación tóxica, no lo quiero He estado pensando en abortarlo Pero me gusta la atención Entonces por eso nos cortamos Y con esto abrimos Segundo pregunta Que se abra la pista Mi ex me sigue buscando después de un año que terminamos Regresa con él Obviamente regresa con él Si te siguen buscando es porque te ama Y tienes que escoger la primer persona que te ame Porque si no te vas a morir sola Quédate con él, amiga Quédate con él Pues yo prefiero morirme sola Que estar con alguien que no me ama Pues muérete sola A mí me van a hacer piojito Y luego me van a decir cosas horribles No se pierdan el primer libro de Gaby Muérete sola Muérete sola Muérete, sonríe Muérete sola Félix ahora anda con la que antes era mi mejor amiga ¿Cómo me los chingo? Me gusta esta pregunta Me encanta cómo me los chingo O sea Ella no está pensando ¿Por qué no está preguntando Me los chingo? Es así De mil maneras creativas de chingártelos Uno, no es tu amiga Entonces ya no tienes que tener ningún sentimiento hacia ella A menos que hayan ido a la primaria juntas como Gaby y yo ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo de esa primaria Me da mucho gusto acordarme de eso Absolutamente En la primaria Flores 28 El t-show Fue hace mucho ¿Te cuenta como ex si me usó y lastimó mis emociones aunque nunca me dio un beso? Mi hija Mi hija O sea A mí mucha gente me ha lastimado Un sacerdote No me tocó, no me dio un beso Eh Monjas Maestros Eh Cajeros negativos La segunda caja del Oxxo Muchas veces no le hacíamos mis opciones No, si nos dimos un beso El cajero del Oxxo y yo Toda bien pedo Tenía 18 Gaby Ok, vamos con la siguiente pregunta Nunca me habías contado eso, esto está súper raro Estoy súper privada ¿Puedo ser amigo de mi ex? Sí, sí Sí puedes, pero si estuviste con él a los 12 años, sí puedes Ah, como nos conocimos en la secundaria, después cortamos a los 18 años y ahora somos amigos a los 27 Sí, no, si tienes 35 años no puedes ser amigo de tu ex, no puedes y ya, sí, hay que entenderlo bien Este güey es Eminem, ya sabes, siento que empezó a rapear Si mi ex se sigue llevando con mis papás, ¿debería seguir frecuentándolo? Eh, ya lo estás frecuentando ¿Qué clase de traición es que tus papás se lleven bien con tu ex? ¿Qué tal de hueva tienes que estar tú para que tus papás digan de qué? No, mi hija X, el güey que ella no la quiere Sí puedo creer que hay gente que quiere más a sus yernos que a sus hijos Ahorita estuvo bien padre que le engañaras hijo porque, sí, o sea, ya necesitaba despertar No, la verdad es que, pues, así, bien, bien que tú digas, no cogía pues No, pero con su mamá, su mamá igual mi hijito, ahí estaba yo ahí nada más dándole, dándole y no respuesta Podría estar cogiendo con una alfombra yo ¿Cómo le dabas? ¿Para adentro? O sea, porque, pues, sí, nomás le daba, como le, no, su estimulación pues Algo que sí nunca encontré fue el escritoris, la verdad ¿Ves? Ahí es donde es como un, oh, mal consejo pero, ah, activismo Mi ex se quiere ligar a mi hija, que es, que es menor de edad, ah, no Esto es un caso de Laura Bosso, así Mi ex se quiere ligar a mi hija, que no es mayor de edad ¿Es mayor de edad? Es mayor de edad la hija No es la hija del señor, o sea, el ex de la señora es como su padrastro, pues, por decirlo así Ahora el padrastro se quiere ligar a su hija, eso entendí yo de la pregunta Turbo no No, qué miedo Turbo no Hola tío, ¿qué onda? ¿Qué pasó, Clarita? Qué chula te ves, ¿andas soltera? No, tío, pero... La verdad, no sé si tu mamá te comentó que, pues, se acabó nuestro compromiso de pareja Y, pues, quería comunicarte que, pues, ando en búsqueda de un acompañante, pues, más joven, como tú, Clarita No, tío, no puedo yo eso, eres como mi papá, o sea, sería raro, ¿no? No, y aparte fuiste el payasito en mi fiesta de 7 años, eso está como raro, o sea, me dan los daddy issues cañón Mi ex no me paga la manutención de nuestro hijo, ¿cómo puedo proceder legalmente? No sé, tal vez, el mismo tiempo que te tomó escribir eso en nuestro Instagram, hubiera sido mejor utilizado en Google O consultarlo con la Procuraduría, eso creo que es lo más correcto de hacer, ¿no? Imagínate preguntarle a dos comediantes qué debes hacer con la manutención de tu hijo Dos comediantes que ni siquiera tienen mascotas porque no tienen la capacidad de mantenerse a sí mismos Dos comediantes que viven de la manutención Si mi ex me cortó por gordita, pero ahora que hice ejercicio y ya tengo un cuerpo fitness, me viene a buscar otra vez, ¿qué debería de hacer? Hola Sandra, la verdad me di cuenta que por los estándares de belleza que la sociedad me impuso, yo te veía como alguien mal, pero ahora que estás buenota, la verdad me volviste a atraer, soy un cavernícola y un simio Rodrigo, te voy a hacer muy honesta, empecé este ejercicio solo para que te calara y que llegaras a pedirme que quieres estar conmigo otra vez, pero ¿sabes qué? Me amo y me respeto Y no quiero estar contigo Wow, es segura de sí misma, ya no me gusta Todavía no superó a mi ex y ya pasaron dos años Ya pasó una prepa abierta, ya se grabó, un diseñador técnico ya se grabó Ya pasó dos trabajos en los que te quedas un año para hacer currículum y que no piensen que no tienes como compromiso con las empresas Alguien del norte de México ya tuvo dos hijos en ese lapso Exactamente, y alguien de aquí abortó muchas veces Muchas ¿Cuántos exes tienen que pasar para que ya me dé cuenta? 27 ¿78? Minutos, minutos, mi vida, no pierdas tiempo En pendejos o pendejas o pendejes ¿Es que avistás bien? ¿Sabes que nadie me había preguntado? Un botón te dice, hey, ¿qué onda? ¿cómo estás? Oye, y ni siquiera te dejan contestar, que sí, ¿cómo estás? ¿Quieres platicar de algo? Ok, vamos para allá, pues Ok Gracias Trabajo en la misma oficina que mi ex y nos vemos todos los días ¿Qué hago? Oye, Sandra Disculpa que te moleste, pero quería saber si tienes los archivos Sí, me estás molestando No, no, no te disculpo Pero estamos en el trabajo, Sandra, tenemos que ser profesionales Por favor, ¿me puedes mandar los archivos de Excel? ¿Alguien que atienda a este cliente que está molestándome en mi momento de trabajo? Soy el gerente de ventas Alguien que... ¿Soy? Alguien que me releve Por favor Mi ex era mi coach fitness y cuando me cortó engordé, ¿qué hago? O sea, era una relación tóxica basada en el ejercicio, entonces O sea, imagínate que era un domingo y están crudos y el de que... No, baby Hay que ir al gimnasio y... No, no quiero Y él así de... No, no pesa Pero en mi experiencia, si te cogen como si estuvieran haciendo lagartijas atrás de ti Siento que está... Ay, lo dije, vos salta eso ¿Cómo te van a coger haciendo lagartijas? Pues porque tú estás abajo, acostado, boca abajo La persona está arriba, te la está metiendo por el culo Entonces está haciendo esto Pero más estás sintiendo como sudor en tu espada, la hija se quita y se pega Ajá, ¿y cuál es lo que es lo malo de eso? Vive tantito, Gaby ¿Cómo le digo a la nueva novia de mi ex que la engaña? Oye, me engaña contigo No, 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 es te engaña conmigo Ajá, eso dije ¿Dije que me engaña contigo? No, dije te engaña conmigo Es el nuevo programa que Gaby nos da Sabremos cuando tengamos el footage de que quién la... ¿Quién la cagó, Ray? ¿Quién la cagó? Oye, me engaña contigo Mi ex coge mejor que mi novio actual ¿Cómo le digo sin lastimarlo? Baby, no me estás lastimando Antes yo caminaba samba Ahora camino bien ¿Por qué te ríes mientras lo dices? Siento que si le dijeras a eso a alguien en su cara se iba a asustar un chingo así Antes de ti No cogía bien Antes no caminaba bien, ahora camino bien, es tu culpa Pero es que siento que también es como ¿Y por qué andas con él si no coge bien? Pues hay muchas respuestas, mijito ¿Como cuáles? Hay muchas, Ray Por ejemplo Lo sé ¿Por qué pregunte? ¿Qué hago si no extraño a mi ex? Pero últimamente me dan ganas de tentarla Y arruinar su actual relación ¡China tu madre! No, está bien, está bien Porque está padre ¿Sabes qué? Ve y dile Eh, güey, la verdad es que yo no quiero que estemos juntos Pero tampoco quiero que seas feliz Entonces estoy viendo que estás siendo feliz con alguien más Y tu felicidad implica que yo no soy feliz Entonces, pues no quiero que estés feliz Porque yo no ¿Puedes cortar? Estoy arruinando tu vida ¿Qué hago si mi ex anda con la que dijo que no había nada? Ella dijo que no había nada Y luego resulta que en la esquina está esta niña con la que dijo que no había nada Pero sí hay Pero sí hay Sí hay Sí hay Sí hay Sí hay Pero te dije Todas tus dudas son correctas Todas tus dudas son correctas Todas las cosas que te imaginas Estás ahí en tu casa dando vueltas Decir, ¿será esto? ¿Será esto? Me da miedo preguntarse para enterarme ¿La gente da vueltas así? Pues es que es la forma de neutralizarme en mi líbido Es sano escuchar el loop todavía de la factoría para superar a alguien Todavía me acuerdo de ti Todavía siento que estás junto a mí No la puedo cantar a gusto sin una cuba Ni el tiempo, ni el espacio Podrán borrar lo que ves estás allá Ay, ¿de dónde sacaste el sombrero? Todavía siento que estás junto a mí Mi ex es el maestro de la maestría Y todavía me quedan siete meses aguantándolo Buenos días a todos menos a la zorra de Mariana Así todos en la clase ¿Qué dijo? Así todos Y la moraleja poética de este episodio es Si obras mal, se te pudre el tamal El tamal es el pito Es la verga El pene La verga Pene con H al final Es el pene Esto fue otro episodio de Ella es Y él es Y nos pueden seguir Y nos pueden seguir en nuestras redes Como Y Recuerden ¿Cuándo sale Busonzo? Esto es muy orgánico, Ray ¿Cuándo sale Busonzo, Ray? Solo los jueves Los jueves ahora van a ser el día en el que Busonzo salga Y Ray, oye, por ejemplo, si yo tengo una pregunta que quisiese que me contestases ¿Cómo le hiciese? Todos los lunes en nuestras cuentas de Instagram publicamos las preguntas Para que nos hagan preguntas o nos pidan consejos y los vamos a decir aquí De hecho, quisiera que comentaran algo Comenten aquí si ustedes quisieran que salieran sus usernames también Siento que a la gente le gusta como que salga mi pregunta y esas cosas Sí, díganos Mándenos si quieren que expongamos esas preguntas Y si no les da vergüenza Pues las ponemos en el programa Junto con su arroba Claro que sí Hasta la próxima, amigos Bye Bye Subtitulado por Jnkoil